Primero que nada quiero decirles que el responsable aquí soy yo. ¿Y ustedes colaboraron con esa responsabilidad? Porque cuando se aprobó el presupuesto de la República, si no se hubieran aprobado los eurobonos no hubiéramos tenido el ejercicio que hemos tenido. Ayer cuando me tocó hablar con los rectores, la exposición que le hicimos fue decirles si hicimos el trabajo. Logramos que bajara el costo de los intereses y ahorráramos 40 mil millones de colones. Por eso giramos recursos para la carretera San Carlos. Por eso giramos recursos a Cultura. Por eso le dimos los 10 mil millones que ustedes le dieron a la Corte. Pero no alcanza para tanto. Solo 40 mil millones. Todavía vamos por dentro en las proyecciones por 40 mil. Así que el ejercicio que hagamos nosotros desde el Ministerio de Hacienda son los que le da aire a la forma en la que ustedes repartieron los recursos. La pregunta que tenemos es ¿cómo le voy a decir a los rectores a quién le voy a quitar? ¿O le voy a quitar a los adultos mayores? ¿O le voy a quitar a las municipalidades? ¿O le voy a quitar a las asociaciones de desarrollo? ¿Soy yo el que puede hacer eso? ¿Soy yo el que le voy a decir a ustedes qué de los recursos que ustedes asignaron no vamos a ejecutar sino que se los vamos a dar a los rectores? ¿O ustedes de mutuo propio van a decirle a los rectores qué les van a dar? Yo no puedo. Yo no puedo ser irresponsable y decirle que le voy a dar una plata que no hay. ¿Por qué hoy aquí o la semana pasada, esta semana perdón, no, esta asamblea no le dio mil novecientos millones que le estaba cediendo el Ministerio de Educación Pública a seguridad? ¿Entonces cómo yo le voy a quitar a alguien plata para darle un uno por ciento? Que era una expectativa, no era una promesa, era una expectativa. Estábamos haciendo los números para poder decirles si el presupuesto lo permitía. No es una promesa y por eso no faltamos a nuestra responsabilidad. Hicimos los números y no da. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.